Para utilizar los eucaliptos preservados, vamos a hacer que nuestros eucaliptos queden flexibles, brillantes y duren mucho tiempo. Por años vamos a hacer esto. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar los recipientes, en este caso vamos a trabajar en dos tipos de eucaliptos. Estos que están frescos y vamos a ver con estos, a ver cómo funciona. Vamos a necesitar glicerina líquida, que tenemos aquí, y agua hirviendo. ¿Cómo vamos a hacer? Son dos de agua, o sea, la porción es dos de agua hirviendo por uno de glicerina. Ya, entonces ahorita vamos a poner el agua y luego vamos a poner la glicerina. Sí, sí. El agua es tibia, hirviendo. Ah, ya no. El agua hirviendo, ya. Quiere decir que nosotros vamos a poner esto de agua y la mitad vendría a ser de glicerina. Ya, vamos a ver cómo nos queda con una, una. Yo creo que nos va a faltar un poco más. Entonces vamos a poner dos vasos, en este caso para mi recipiente serían dos vasos de agua hirviendo, ¿cierto? Y vamos a poner uno de glicerina. Glicerina fría, ¿no? Así, miren. Ya. Y lo mezcamos. Ya. Ahora vamos a proceder a golpear los tallos. ¿Qué hacemos nosotros con los tallos? Cuando golpeamos hacemos que tenga mejor absorción. Muy bien, lo mezcamos y vamos colocando. Y vamos colocando. Eso vamos a hacer que absorba de mejor manera los tallos. Vamos a ver nuestros resultados después de 20 días. Vamos a hacer que absorba de mejor manera los tallos. Vamos a hacer que absorbe de mejor manera los tallos. Vamos a hacer que absorbe de mejor manera los tallos. Listo. Y tenemos en este momento nuestros eucalitos ya sumergidos en el agua. con la dosis de la glicerina. Dentro de 20 días veremos los resultados.